Buenas tardes gente a los que están saludos de don Rogelio Ángeles, saludos de Paulinho Miralgo, seleccionado el máximo, el mismo que va a ser el máximo cuarto, el mismo que va a ser el máximo cuarto, el mismo que va a ser el máximo, toda la gente de máxima velocidad. ¡Suscríbete al canal! Saludos gente, que la máxima velocidad los acompañe.